Quiero pedir perdón antes que escuches la canción Si te he ofendido, es difícil pa' mí lo que quiero expresar Mi tesoro querido, porque un día como hoy La tierra fue mi sangre, nació un fruto mío Desde antes que nacieras de tu corazón, escuché sus latidos Sentí motivación, una nueva ilusión, un amor que me inspira a luchar cada día Me hiciste muy feliz, te cuidé con amor A tu inocente ser, que hermoso es el milagro Hoy es un día especial, naciste Jacqueline, orgullo de tus padres ya 22 años Quiero vivir pa' ti, para que seas feliz Y lucharé por ti, mientras yo tenga vida Lloraré tus lágrimas y así no llores Mil años sonríeas y un día se ofreciera Yo pondría mi vida, sin pensar lo haría Para que tú vivas mi niñita linda Mundo de grandeza, pedacito mío Ternura y riqueza, mi felicidad Mi mayor alegría Fuiste confirmación de los lazos de amor Que a tus padres unió No cambiaré este mundo Pero te aseguro que nunca te falte Mi amor, mi cariño En las cuatro estaciones que existen en el año Mientras tenga vida, voy a ser tu abrigo Porque cuando me diste tu primer sonrisa Yo le juré a Dios, que eras mi compromiso Hoy dejaste atrás tu infancia y tu niñez Tu entapa en tu vivir Hoy de niña a mujer Y yo recordaré El tiempo que te arrullé Mis brazos te cargué Y hoy le pido a Dios Que alumbre tu camino Y en tu caminar Siempre estaré contigo El centenar de sueños Se realiza el triunfo Y también será mío Que permanezca siempre En tu rostro Alegría La sonrisa de niña Así recordaré El tiempo que ya se fue Que en mis brazos te dormía La sonrisa de niña La sonrisa de niña La sonrisa de niña Le pido a Dios Que no la sea La sonrisa de niña Si me hiciste tu Y me hiciste tu Gracias.